Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El plan de Calimán Está en marcha La bella y peligrosa Ivanova Ha creído en la declaración Del hombre increíble Donde revela que el pequeño Abel Karam Y Boris Husbamazar Se encuentran ocultos En la isla de Bali En espera de reunirse Con el propio Calimán Por supuesto que aquello Solo es un ardid Para engañar a la astuta mujer Pues Calimán ignora El paradero de los fugitivos Ivanova Regresa hacia las playas Donde están los prisioneros Y accede A la petición de Calimán De acuerdo Serán atendidos Como corresponde A los prisioneros Les dará alimento Agua y un poco de descanso Hasta embarcarnos Rumbo a Bali Calimán y Solín Aprisionados Entre los altos bambúes Han resistido El candente sol Que cae sobre ellos Y el hombre increíble Agrega Supongo que Limpo Recibirá el mismo trato Que nosotros ¿No es verdad? La bella Ivanova Sonríe burlona Al tiempo que voltea A mirar a Limpo Aprisionada de espaldas En la arena de la playa Atada fuertemente En las estacas Es mejor que olvides A Madame Limpo Ella no interesa Ya en esta aventura Antes de abandonar Este lugar Ordenaré su muerte Matarla Dices Tal vez decida Dejarla En manos de los nativos Y ya sabrán Ellos qué hacer con ella Piensa bien Antes de dictar Una orden criminal Ivanova No permitiré Que Limpo muera ¿Entiendes? No lo permitiré Ah vamos Ahora te atreves A amenazar ¿Eh? No permitirás Que Madame Limpo Muera ¿Eh? Exacto Debe ser tratada Igual que nosotros Y quieres decirme Calimán ¿Cómo puedes impedirlo? Por si lo has olvidado Eres mi prisionero Y no estás En condiciones De exigir Nada Si te atreves A causar daño Mortal Limpo El proyectado Viaje a Bali No se realizaba ¿Qué dices? Si ordena su muerte Mi pequeño amigo Soli y yo Moriremos también La expresión decidida La voz firme Y serena de Calimán Impresionan A la hermosa Ivanova Quien avanza Un poco más Prunciendo los labios Mucho darte gusto Calimán Si lo prefieres Ahora mismo Morirás Junto con tus amigos Bien hazlo Ordena a los nativos Que nos den muerte Ahora mismo Aprovecha que nos tienen Prisioneros Vamos hazlo ¿Pero qué es lo que te propones? ¿No te das cuenta Que los tengo en mi poder? Ahora mismo Puedo ordenar Que el muchacho Se ha atormentado Escucha tú Ivanova Accedí a revelar el secreto Para evitar el tormento Mi pequeño amigo Soli Te he dicho la verdad Respecto al paradero Del pequeño Ben Pero lo hice Porque A pesar de todo Estoy seguro Que tus intentos criminales Hacia el pequeño soberano Fracasarán Pero es que yo Aún no concluyo Accedí a revelar el secreto Y estoy dispuesto A iniciar el viaje Rumbo a Valid Pero Lo haremos juntos Madame Limpo Vendrá con nosotros ¿Por qué tanto interés En esa mujer? Que ha sido siempre Tu enemiga Calimán Responde Por una razón A la vez que sencilla Lo suficientemente fuerte Para aclarar tus dudas Estoy enamorado En Limpo ¿Qué? ¿Enamorado? Vaya, vaya Eso sí que es una sorpresa El hombre increíble Enamorado de De su enemiga El pequeño Solín Voltea a mirar Con gesto interrogante A su increíble amigo ¿Será verdad? ¿O lo hice solo Para salvarla? La hermosa Limpo Desde el sitio Donde permanece prisionera Atormentada Por la inmovilidad Bajo el candente Sol Piensa Calimán Enamorado de mí Oh no Imposible Lo dice solo Para evitar mi muerte Enamorado de mí Oh No lo creo Sería Sería maravilloso La hermosa Limpo La hermosa Limpo Ivanova Sonríe burlona Calimán Calimán permanece Con gesto sereno El sol cae a plomo Pintando de rojo El rostro del hombre Increíble Y atormentando A la hermosa Limpo Quien escucha Desde su extraña prisión Aquellas palabras Que la desconciertan Calimán Enamorado de mí Oh Sería Sería maravilloso Pero Creo que solo lo dice Por salvarme De la muerte Ivanova se aproxima Más hacia Calimán Advirtiendo La situación Me parece ridícula Un deseo suyo No es suficiente Para cambiar Mis órdenes Puedo ordenar La muerte De Limpo Y obligarte A acompañarnos En el viaje Rumbo a Bali No lo intentes Saldrías perdiendo Torpe Puedo hacerlo Estás inmovilizado Y ante tus ojos Podría ejecutarla Y no podrás defenderla Y mis hombres Te obligarán A abordar la embarcación Y zarpar rumbo a Bali Sin que puedas resistirte Oh Si Si Claro Puedes hacerlo Puedes dar muerte Limpo Puedes ordenar A los nativos Que me golpeen Aprovechando mi movilidad Y embarcarte Rumbo a Bali Si Claro Puedes hacerlo Entonces Pero Lo que has pasado por alto Es Mi venganza El gesto de Calimán Se torna amenazante Su voz Adquiere matices extraños Jamás te perdonaría Un crimen Y aprovecharía La primera oportunidad Para buscar venganza Para hacer justicia Y castigar severamente El artero crimen ¿Haces mal En revelar Tus soñados planes? Piensa que te vigilaremos Sin descanso Mis hombres estarán Bastaría un segundo Para lograr mis propósitos Ivanova Es cierto Es cierto que tomarás Todas las precauciones Contra mí Tus hombres estarán Siempre vigilándome Pero piensa Piensa Ivanova Que solo basta Un segundo Para escapar Cada día A partir de este instante Cada hora Que permanezcamos juntos Cada segundo De cada minuto Estarán esperando La oportunidad Para escapar Y lanzarme Contra ti Y hacer justicia ¿Serías capaz De matarme? Seré capaz De hacer justicia Cumpliendo la ley De Talión Ojo por ojo Vida por vida Por muy cuidadosa Que fuese tu vigilancia Habrá un minuto Un segundo De descuido Y lo aprovecharé Lo aprovecharé Plenamente Para hacer justicia Acepta mejor Mi pacto Ivanova Viajaremos juntos Rumba Bali En busca de los fugitivos Madame Limpol Mi pequeño amigo Solimillo Hazlo así O lo lamentarás Tristemente La voz firme El gesto sereno Y las palabras Amenazantes De Calimán Impresionan Vivamente A Ivanova Que aún se atreve A agregar ¿Y cómo confiar en ti? Igual puedes tratar De atacarme Si dejo viva A esa mujer Oh no Acepto que viajemos juntos Pero no habrá intento De venganza Pues no habiendo Un crimen Me conformaré Con ver cómo Fracasan tus planes ¿Fracasar? Oh sí Fracasarán Yo te llevaré Hasta la isla de Bali Y es probable Que encontremos Al pequeño Belia Boris Pero No, no podrás Causarle daño Al muchacho Porque yo lo impediré Comprendo Ni crees Incapaz De vencer Cualquier situación Bien A todos Piensa bien lo que haces Ivanova Recuerda que siempre Estaré a la expectativa Y terminarás Vencida Ya veremos Calimán Ya veremos Quien triunfa Al final de este Peligroso juego De la muerte Taiko El jefe de los nativos Avanza presuroso Hacia la hermosa rubia Ordena Dale alimento Y agua a los prisioneros Pero no te confíes Recuerda que pueden escapar Que lo intenten Y no vivirán Para contarlo Será mejor Que haces bien A Calimán Antes de darle Alimento y agua No olvides Que es muy peligroso Sí, ama Pero Es que acaso No mataremos A la mujer Ivanova voltea A mirar a la prisionera Que permanece inmóvil Agotada por el tormento No La llevaremos Con nosotros Embarcará junto Con Calimán Y el muchacho Al anochecer Sería mejor Matarla Es más fácil Vigilar a dos prisioneros Que a tres No discutas Mis órdenes La mujer vendrá Con nosotros Junte lo que ordené Y déjame en paz Sí, ama Ivanova Avanza por la playa Volteando a mirar A Calimán Acepto el trato Calimán Llevaremos Quien triunfa Al final Se cuenta Se aproxima Hacia Limpo Y se detiene Se aleja por la playa Mientras Limpo Voltea lentamente La cara Para mirar a Calimán Enamorado de mí Sería maravilloso Pero Creo que sólo lo hizo Para salvarme la vida Gracias 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 Calimán El sol del mediodía Cae a plomo Sobre los prisioneros Calimán El pequeño Solín Y la hermosa Limpo Han sido apartados Del lugar Donde estaban prisioneros Y colocados En medio De una empalizada Que sirve De prisión Tendrán comida Y agua Pero Si intentan Escapar Los mataremos Los prisioneros Permanecen Hincados Atados De pies Y manos Mientras el jefe De los nativos Coloca tres jícaras Con agua Y otras tantas Con alimento Coman perros Extranjeros Y agradezcan La bondad De mi ama Pero Tendrán que desatarnos Las manos No podemos comer así Amarrados como animales Háganlo como puedan Los animales No necesitan De manos Para comer Pueden meter La cabeza La jícara Y beber Y comer Pero Esto No protestes Solín Recuerda que somos Prisioneros Y no podemos Exigir atenciones Descuida No las arreglaremos Para comer Sin utilizar las manos Bien dicho Perro extranjero Comerán Como animales Tú y yo Ajustaremos cuentas Muy pronto Amigo No he olvidado Tus golpes Traicioneros Tus injurios Y desprecios Pronto te daré Tu merecido ¿Te atreves A amenazarme? Solo te advierto Que haré justicia Contra ti ¡Calla! El nativo Descarga un fuerte Garrotazo En la espalda De Calimán Devolveré golpe Por golpe Ya lo verás Te enseñaré A no amenazar Tú Una y otra vez El nativo Descarga fuertes Garrotazos En la espalda De Calimán ¿Quién permanece Sareno Mirándolo retador? Devolveré golpe Por golpe Tú lo verás Tú lo verás Te mataré A guerrotazos ¿Cómo? ¡Caico! ¡Caico! ¿Qué? Vamos Ivanova te llama Vamos Esclavo Obedece Las órdenes De tu ama Cállate Maldito extranjero Voy a... ¡Caico! ¿Dónde estás? Si no obedeces Recibirás latigazos Esclavo Anda Obedece ¡Caico! Voy Voy ama Me las pagarás Calimán Las pagarás Obedece Esclavo Juro que me las has De pagar El nativo Se aleja Apresuroso Mientras Calimán Sonríe Furlón No descansaré Hasta devolverle Los golpes Uno por uno Hasta cumplir La ley del talión Calimán ¿Crees que ahora Podemos intentar Escapar? ¿Qué dices? Aprovechemos este momento Nos han dejado solos Pero Estamos encerrados En esta empalizada De seguro que allá afuera Hay nativos armados Vigilantes A Calimán Podrá vencerlos A todos fácilmente ¿Escaparemos Calimán? No, no Por supuesto que no Pequeño Solín Debemos aceptar Nuestro caute barrio Pero señor Escucha, escucha Nuestros planes Serán abandonar Borromeo Para seguir el rastro De Boris No es cierto Sí señor Cuanto más pronto Salgamos de esta tierra Es mejor Pues Ivanova Nos ayudará Sin darse cuenta Ella nos llevará A través del archipiélago Malayo En una embarcación Rumbo a la lejana isla de Bali Oye, pero ¿Qué sucederá Cuando descubra Que el pequeño Abel Boris No están en Bali? Sufrirá Una gran desilusión Se pondrá furiosa Tratará de matarnos Vamos, calma Salud, calma Para cuando lleguemos a Bali Ella se habrá confiado Demasiado Una vez en la isla Cuando descubra El engaño Ya no podrá retroceder Y encontraremos El medio Para burlarla Y continuar Nuestro viaje Rumbo a Oriente Siguiendo el rastro De Boris Jesús en azar Que para estas fechas Ya debe estar en camino A Kiwi La engañé Haciéndole creer Que encontraremos A los fugitivos En Bali Pero pronto descubrirá Que en este peligroso Juego de la muerte Solo vence Aquel que es Más astuto Es por eso Que ahora debemos Aceptar nuestro Cautidad de Solín Para hacerle creer Que nos tiene dominados Y se confiará Y ya sabes Que la confianza Será su perdición Talimán Quiero decirle que No, no No me agradezca El que haya salvado la vida No le importa El que demostró Su noblesa Al ofrecerse Como víctima Para evitar el tormento Al pequeño Solín Eso me hizo ver Que usted ahora Es leal a nosotros Oh sí Así es Ya no tengo Más amigos Que ustedes Lo celebro, Limpo Bien, ahora Disfrutaremos De alimento Y de agua Con las manos atadas Tendremos que meter La cara en las jícaras Para comer y beber Esto es denigrante, señor Ánimo, Solín Ánimo Ya llegará el momento De nuestra venganza Las sombras de la noche Se tienden como negro Manto sobre las tranquilas Playas Talmán Solín Y Limpo Permanecen inmóviles Atados de pies y manos Encerrados en la empalizada De pronto Voces excitadas Y gritos Hacen reaccionar Al hombre increíble Amigos Se aproxima El momento de partir ¿Qué dices? Sí Los nativos Están recibiendo órdenes Zarparemos En unos minutos más Pero Necesitaremos Una embarcación grande Para internarnos Por los mares De la archipiélaga A todos los solos En Arraiga no va Esa mujer es astuta Y valiente Sin saberlo Está colaborando En nuestros planes Facilitándonos El medio Para escapar De esta isla Sí Pero Somos sus prisioneros No estaremos así Por mucho tiempo ¡Horribos perros extranjeros! ¡De pie! El jefe de los nativos Penetra a la rústica prisión Avanzando hacia Calimán Los demás nativos Caen sobre los prisioneros Sacándolos Casi a rastras No hagas resistencia Solín Déjate conducir Casi a rastras Los prisioneros Son llevados hasta la playa Y ahí descubren algo Calimán Solín Miren Los azules ojos de Calimán Quedan picos En el rústico muelle Descubriendo Una gran embarcación Un velero de gran conelaje Bien Creo que pronto Inizaremos El viaje rumbo a Bali ¿Qué peligros se acechan Por aquellos exóticos mares Ivanova descubrirá El ardí de Calimán Llegarán hasta la exótica Isla de Bali ¿Qué ha sido Del pequeño Abel Karam Y su captor Boris Husbamazar? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio en El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa